20.000 quetzales en pérdida dejó un incendio de una bodega en la quinta calle 1450 zona 4 San Marcos, propiedad de Elena López González. Aparentemente el incendio fue provocado por un cortocircuito debido a la magnitud del fuego. Bomberos voluntarios de San Marcos y bomberos municipales de San Pedro Zacatepeques trabajaron por aproximado de una hora, ya que el incendio amenazaba con expandirse a otra vivienda. Y nos hicimos presentes a la quinta calle 14-150 zona 4 de San Marcos, donde nos informaron de un incendio de una bodega. Y al estar presentes sí se constató que ya las llamas lo estaban consumiendo y la bodega es del propietario Víctor González de 25 años, un aproximado de 20.000, según las pérdidas, ya que él guardaba cosas como de oficina, computadoras y archivos que mantenía él allá. Hasta el momento nosotros ignoramos, nosotros platicábamos con él para ver cómo había sucedido, él ignora, no sabe si fue un cortocircuito o alguien intencionalmente lo hizo, ignoramos eso. Un aproximado de 1.400 galones de agua fue lo utilizado para sofocar las llamas. Los cuerpos de socorro recomiendan verificar las instalaciones eléctricas y el tablero de distribución para evitar este tipo de inconvenientes. Sí, recibió una llamada a través de nuestra línea telefónica, en donde nos indicaba que en la quinta calle de la zona 5 de la ciudad de San Marcos, que se estaba una divinita en llamas, al momento de estancar la unidad 459, se compró que era una bodega, el propietario de la familia González, en lo cual se procedió a solucionar las llamas, conjuntamente con los compañeros bomberos de San Pedro Sacateguis y bomberos municipales, que incluyeron a este llamado. Que verifiquen siempre sus instalaciones eléctricas, ya que de esa forma se evitan ese tipo de tragedias, que son en caso de este accidente, este incendio, perdón, y que de alguna forma deja daños en pérdidas materiales más que todo. Reporta para Cuatro News, Josué Ardiano.